A la cárcel fue enviado Santiago Castañeda Piñeros por el delito de homicidio agravado. Según información, los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2020 en zona boscosa del barrio Futuro Bajo, en Pereira, donde al parecer el hoy investigado le causó varias heridas con un machete a un hombre de 76 años, causándole la muerte. Santiago Castañeda fue enviado al centro penitenciario San Isidro de Popayán, Cauca, luego de su captura en Piendamó, Cauca, por parte de la policía del municipio. Por otro lado, los cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial El Clan, que se dedicaba a la extorsión carcelaria de Mistrato, fueron asegurados en sus viviendas. Esta medida fue impuesta por un juzgado del municipio de Belén de Umbría. Se trata de Omar Alexander Arango García, Luz Adriana Castiblanco Arango, Liliana Gómez Delgado y Gloria Deysi Osorio Ríos, cuyas capturas fueron realizadas el pasado 2 de julio por el CTI Policía Gaula en Vía Pública de Bogotá, Tunja, Boyacá y Villavicencio Meta, con lo que lograron desarticular esta organización. Al parecer, estas personas extorsionaban mediante llamadas intimidantes. Internos de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, amenazaban a algunas personas con atentar contra sus vidas, familia y bienes. Según investigación, los hoy procesados posiblemente eran los encargados de reclamar los giros producto de las extorsiones a las víctimas, hechos que se registraron entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. En otros hechos, Claudia Patricia Moncada Montoya fue capturada el pasado 3 de julio por las autoridades durante un operativo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde hallaron un centro de almacenamiento de drogas. Allí, incautaron marihuana y cocaína. Claudia Patricia fue acusada por el delito de tráfico, fabricación o porta de estupefacientes, al cual ella no se allanó. Por su parte, el juez de garantías la cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio. Según la investigación, el inmueble allanado era al parecer uno de los principales puntos de abastecimiento de alucinógenos en Santa Rosa de Cabal. Allí, incautaron más de 5.893 gramos netos de marihuana, 496 gramos netos de cocaína y dos grameras.